Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de balance de energía para una caldera utilizando tablas de vapor. Ahorita van a ver por qué son necesarias estas tablas. El ejercicio que estaremos resolviendo es del libro de Antonio Valiente, del libro de balance de materia y energía. Nunca había resuelto ningún ejercicio de ese libro en el canal. Vamos a ir resolviendo algunos. Y es el problema 3.24. Veamos qué nos dice. A una caldera se le alimenta agua a razón de 1.5 metros por segundo por una tubería de 4 pulgadas, a una temperatura de 15 grados Celsius y a una presión de 5 sig. Cuando viene así sig y no sia, quiere decir que es una presión manométrica. Es decir, para obtener la presión absoluta hay que sumarle la presión atmosférica, ¿no? Que generalmente es una atmósfera en 760 milímetros de mercurio, 101.325 kilopascales o en sías sería 14.69, si mal no recuerdo. Bueno, sigo. De la caldera sale vapor a 315 grados Celsius y a una presión de 400 sig. ¿Cuál debe ser la cantidad de calor que debe adicionarse a la caldera si esta trabaja a régimen permanente, ¿no? En estado ya estacionario, de forma estable todo el tiempo. Bueno, pues lo primero que hay que hacer en todo problema es el esquemita, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Tenemos una caldera, voy a dibujar un rectangulito que diga caldera, al cual le va a entrar y salir un fluido que será agua. Entonces anoto, vamos a utilizar agüita. De ahí dice, se alimenta de una razón de 1.5 metros por segundo. ¿Qué es eso? Metro por segundo es una velocidad, ¿no? La velocidad linear que lleva el fluido. Entonces, vamos a ponerle acá, velocidad es igual a 1.5 metros por segundo. De ahí dice, por una tubería de 4 pulgadas. Cuando me dicen que una tubería es así, nomás, de tal medida y ya, generalmente se refieren al diámetro, ¿no? Así se dan las medidas de una tubería, en diámetro. Por lo tanto, pues vamos a ponerle el simbolito de diámetro, que es este círculo con la diagonal. Y que es 4 pulgadas, ¿no? 4 in de inches, en inglés. A una temperatura de 15 grados Celsius. Ponemos temperatura aquí, 15 grados Celsius. Y la presión está de 5 sig. Bien. Y a la salida, me dice que la temperatura es de 315 grados Celsius. Y la presión es de 400 sig. Y me preguntan, pues, cuánto va a ser el calor que se le debe suministrar a la caldera para, pues, obtener estos resultados, ¿no? Para obtener este cambio. Ahora, me voy a quedar la tableta, porque ahorita la voy a seguir ocupando. Este, ¿cómo voy a obtener ese calor que se le debe transferir al sistema para obtener estos resultados? Pues muy fácil, de un balance de energía, ¿no? Cuya ecuación viene representada por la primera ley de la termodinámica. Y ya lo conocemos hasta el cansancio, la ecuación del balance de energía. Que nos dice que el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial, más el cambio de entalpía. Esto para sistemas abiertos, es igual a la transferencia de calor, ¿sí? Menos el trabajo que realiza el sistema sobre los alrededores, ¿sí? Ahora, me pregunto, a ver, ¿va a haber cambio de energía cinética en este sistema? Pues, puede que haya, pero va a ser despreciable, ¿no? Este no es un proceso en donde vaya a haber, no sé, muchos obstáculos para que la velocidad cambie o algo por el estilo. Entonces, vamos a despreciar ese dato, ¿no? Entonces, la vamos a poner así, que esto es igual a cero. ¿Habrá cambio en la energía potencial? No, pues no nos hablan de una altura o algo así, entonces no. ¿Habrá cambios en la entalpía? Por supuesto que sí, ¿no? Ahí sí. ¿Habrá transferencia de calor? También. ¿Y habrá trabajo? Pues no, no, esto no es un sistema de bombeo o algo por el estilo. Entonces, esto es igual a cero. Bien, ahora, nos quedaría entonces, delta h es igual a q, ¿no? Y, pues, tú podrás decir, ah, muy fácil, pues, delta h generalmente se representa como cp de t, ¿no? Y ya sea cp una función polinómica o una constante, y pues ya, lo sustituyo, busco el del agua y ya. Sin embargo, pues ahorita lo vamos a hacer distinto. Debido a que el agua es, pues, el fluido más usado en todo el planeta Tierra, pues hay tablas, tablas del agua, ¿no? Que nos brindan información más específica del agua en diversas zonas, en diversos puntos en los que se puede encontrar. Ya sea en la zona de saturación o en la zona de sobresaturación, ¿sí? Entonces, pues, vamos a ocupar esas tablas. Si nuestro fluido no fuera agua, fuera, no sé, acetona, yo qué sé, pues no va a haber unas tablas de 30 hojas acerca de la acetona. O puede que sí, pero serían muy específicas. Entonces, no las vas a encontrar en cualquier libro. Y las del agua, pues sí, o sea, en cualquier libro de termodinámica vienen las tablas del agua, ¿no? Entonces, pues vamos a ocuparlas, ¿no? Ahora, ¿cómo utilizaría esas tablas en este problema? Bueno, en vez de decir esto, voy a decir que delta H es igual a simplemente H2 menos H1. Bueno, esto es igual a Q, donde H2 hace referencia al estado final, que es aquí, y H1 hace referencia al estado inicial, que es aquí. Pues bueno, voy a buscar en esas tablas, que ven que traen el volumen específico, la entalpía, la energía interna, etc. Voy a buscar la entalpía que tendría en ambos estados. Empiezo con el primer estado, que sería este. Y recuerda que siempre la primera tabla a la que vas a buscar será la tabla de vapor saturado, ¿sí? Para saber en qué zona se encuentra el fluido. Si está sobresaturado, si está en la zona de saturación, si está como líquido comprimido, etc. Bueno, entonces, a ver, busco las tablas a 15 grados centígrados. Yo, por conveniencia, voy a utilizar las tablas de Smith, del libro de Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química. Séptima edición, creo. Ahí les pongo la edición, creo que es esto. En ese libro vienen unas tablas inmensas en sistema internacional y en sistema inglés de las tablas del agua, ¿no? Entonces, pues son las que siempre se ocupan, porque son las más exactitas. Y yo voy a utilizar las tablas en unidades del sistema inglés. ¿Por qué? Porque la presión en esas tablas viene en sías. Entonces, para no estar convirtiendo la sía a otra unidad de presión, pues la voy a dejar ahí y mejor convierto la temperatura. La temperatura me pide que esté en grados Fahrenheit. Yo sé que grados Fahrenheit es igual a 1.8 grados centígrados más 32. Si hago esto para cada temperatura, obtendría que 15 grados Celsius es igual a 59 grados Fahrenheit. Y 315 grados centígrados es igual a 599 grados Fahrenheit. Muy bien, ahora sí, ya me puedo meter a las tablas y siempre te metes en las tablas de vapor saturado con la temperatura. A 59 grados Fahrenheit, yo busco, bueno, está entre 58 y 60, busco que la presión correspondiente sería de aproximadamente 0.24, más o menos, 0.24 sías. A una presión mayor, que es el caso aquí, son 5 sías, está con mucho mayor presión de la que debiera de estar en la zona de saturación. A una mayor presión significa que el líquido está, el fluido está en estado líquido, como líquido comprimido. ¿Por qué sé esto? Porque imagínate que está en la zona de saturación. Si tú le ejerces más fuerza, ¿qué estás haciendo? Pues, compactando más el fluido, ¿no? Y al compactarlo más, lo estás pasando a la fase líquida, ¿no? Entonces, esto está en líquido. Podría irme unas tablas de líquido comprimido y no sé qué tanto, pero el cambio va a ser poco, ¿no? O sea, te puedes quedar cuando está en estado de líquido comprimido, cuando está en el otro lado, como vapor sobresaturado, ahí sí te vas a las tablas de vapor sobresaturado. Pero para las sustancias en estado líquido, pues, se pueden comportar más o menos como estaría en la zona de saturación, el líquido saturado. Entonces, las propiedades del líquido saturado muchas veces son muy similares a las del líquido super enfriado o comprimido. Entonces, pues, voy a utilizar la entalpía que viene ahí para el líquido saturado a 59 grados Fahrenheit. Dice que me estoy ubicando a 58 es 26.06 y a 60 es 28.06. Por lógica, a 59, entonces, lo voy a poner aquí, sería 27.06, ¿no? Porque está mero en medio. ¿Y qué unidades tiene esta cosa? Es BTU sobre libra masa. ¿Sí? Muy bien. Ya obtuvimos el primer valor. Vámonos al siguiente, que es a 315 grados centígrados o 599 grados Fahrenheit, que sería prácticamente, pues, entre 595 y 600, sería casi 600. La presión de saturación sería entre 1486 y 1543, más o menos. Pero la presión que tenemos es de 400 sillas. Bueno, sí, pero pasándolo a sillas sería como 415, 414. Entonces, no. La presión es menor a la presión de saturación. Es decir, le estás dando la oportunidad al fluido de que se expanda, ¿no? No estás ejerciendo tanta fuerza o tanta presión sobre él. No está así tan justo, sino que tiene mayor libertad. Al tener mayor libertad, porque estás ejerciendo una presión menor a la de saturación, pues, entonces, se va a poder expandir el fluido y, por lo tanto, va a estar en estado de vapor, ¿no? De vapor sobrecalentado. Entonces, me tengo que ir, para este caso, a las tablas esas de vapor sobrecalentado. Vámonos a ellas. Bien, ya encontré las tablas. Lo que tienes que hacer es buscar la presión y la temperatura correspondiente. En estas tablas puede ir variando la presión y la temperatura. Entonces, busco, a ver, 400 SIG en presión absoluta. Ahora sí hay que pasarlo esto a presión absoluta. ¿Cuánto sería? Bueno, sería 400, vamos a quitarle el igual, más 14.69, que esta es la presión atmosférica. Para que no te me pierdas. En unidades de SIG, de SIG, ¿no? Entonces, si yo sumo esto, esto es igual a 414.69, ¿sí? SIG, ahora sí con la A. Muy bien. Busco esa presión y a esta temperatura. Viene a 600 grados Fahrenheit. Para ya no complicarnos, es un gradito, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar, vamos a considerar la de 600, la columna de 600, ¿no? No tiene caso ponernos a interpolar por un grado, ¿no? Pero, en donde sí vamos a interpolar, va a ser para la presión. Porque nuestra presión es esta, ¿no? 414, ¿no? Punto 6.9. Y viene nada más para 410 y para 420. Entonces, vamos a hacer la interpolación así, ahí, ¿no? Digo, a ver, para 410, ¿cuál es la entalpía? La entalpía es de 1306.6. El valor de en medio sería 414.69. Y esta es la incógnita. Y de ahí sigue el valor final, que es 420. Y la entalpía es de 1305.8. Perdón que lo lea tan despacito, pero, pues, hay muchos números en la fregada tablita, ¿no? Entonces, bueno. Eh, pues, hago una interpolación. Yo lo que hago es, primero resto este con este. Este menos este me da 10. Voy a poner así. Eh, me da 10. Y de ahí resto este con este. Y eso me daría menos 0.8. Y de ahí resto este con este. Que me daría 4.69. Finalmente, hago como una especie de regla de 3. Multiplico este por este entre este. Está raro como yo hago mi interpolación, pero no me juzguen, por favor. 4.69 por menos 0.8 entre 10. Ajá. Y eso se lo sumo a este valor de acá. Al 1306. Más 1306.6. Y esto es igual entonces. Ay, lo voy a anotar acá de una vez. A 1306.22. ¿Sí? Sí. Eh, y esto va a tener igual unidades de BTU sobre libra masa, ¿no? Eh, espero que no te me hayas perdido como hice la interpolación acá. Tú hazla como le entiendes, ¿no? Pues muy bien. Eh, ya conozco entonces cuál sería la transferencia de calor. Ahora, el único detalle es que para saber, eh, cuánto es la energía total, eh, esto está sobre unidad de masa. Tengo que multiplicarlo por la cantidad de masa que está circulando por mi sistema. Y tú dirás, ay, Dios, este, ¿y cómo voy a saber eso? Bueno, a ver, tengo la velocidad. Entonces, ya con eso, ya, eh, me puedo hacer una idea. Fíjate que, eh, lo voy a anotar, voy a borrar esto. Ahora sí, ajá. Fíjate que, eh, el flujo másico se puede calcular multiplicando la velocidad por el área por la densidad. Esta es una fórmula básica de ingeniería. Si no te la sabes, eh, pues hay que ponerse a estudiar. Eh, que flujo másico es igual a esto, velocidad por área por densidad. Y, eh, flujo volumétrico o caudal es simplemente velocidad por área, ¿no? Sin la densidad. Bueno, en este caso, yo tengo velocidad, que es igual a 1.5 metros por segundo, ¿eh? Tengo el área, eh, no, pero tengo el diámetro, entonces lo calculo, ¿no? Eh, área de un círculo es pi por, utilizando diámetro. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Diámetro, eh, vamos a manejar acá unidades de metros. Entonces, fíjate bien, voy a decir que, eh, 4 in, y esto va a ir todo esto al cuadrado, 4 in. Su equivalencia a, eh, al sistema internacional sería que, eh, una pulgada, una in, es igual a 2.54 centímetros, ¿no? Pero yo lo quiero en metros, entonces digo, esto, eh, 100 centímetros hacen un metro. Y ahora sí, listo, ya está en metros. Y esto sobre 4. Uh-huh. Muy bien. Y de ahí me falta la densidad. Voy a borrar ese valor. Muy bien. Por la densidad. Eh, no me dicen cuánto es la densidad. No obstante, no obstante, eh, sé que estos valores los estoy aplicando para este, para la entrada, ¿no? Porque son las condiciones que acá tengo. Y en la entrada, el fluido está a 15 grados centígrados, ¿no? ¿Cuál es la densidad del agua a 15 grados centígrados? Pues, eh, si me voy a las tablas de vapor, o, bueno, internet, o donde quieras, a 15 grados es 999. ¿Sí? Kilogramos por metro cúbico. Sí. Este dato lo puedes sacar de las tablas de vapor, o donde sea. Es algo que ya es muy conocido. Que a 25 grados es, eh, 998 o 997. A 4 es 1000. Y a 15 es aproximadamente 999, ¿no? Pero bueno. Eh, y listo. Con esta cuenta de aquí, obtendría el flujo másico. Y esto, entonces, lo voy a multiplicar por esto. Y me daría unidades de BTU, ¿sí? Sobre segundo. Hacemos el análisis de unidades. Esto con esto se va, esto con esto se va. Acá me queda metro cuadrado, porque todo esto celebra al cuadrado, por metro, metro cúbico. Sobre metro cúbico se va, entonces, y me quedaría kilogramos sobre segundo. Eh, ojo que esto está en libra masa y BTU. El libro me da un resultado en kilocalorías por segundo. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, para empezar, debo de hacer dos conversiones. Vamos a convertir, eh, esta, estas libras masa, ajá. Y vamos a convertir este BTU. Siete, la primera conversión que vamos a hacer es que yo sé que un kilogramo, ¿sí? Para eliminar estos kilogramos de acá, es igual a 2.20462. Perdón que me agache, pero tengo la conversión ahí anotada bajito. Eh, y ya con esta conversión, eh, de kilogramos a libra masa, pues ya eliminaría los kilogramos estos, y me queda ya todo en libra masa, el cual se va después a eliminar con esta libra masa de aquí. Y otra conversión necesaria es que, eh, estos BTUs, ¿no? El libro, te digo, me da un valor en kilocalorías. Entonces, yo sé que una kilocaloría, ¿sí? Es igual a 3.968 BTUs. Estas conversiones, pues ya, debes de tener una tablita de conversiones o algo así, para que tú sepas estas dos fácilmente, ¿no? Que un kilogramo es a tantas libras masa, y que una kilocaloría es a tantos BTUs, ¿no? Yo, para no perder la exactitud, voy a hacer toda esta cuenta de Jalón. Voy a multiplicar todo esto, por todo esto de aquí. Y vamos a ver cuánto nos da. Bien, y el hacer toda esta cuenta me da un calor, porque estábamos calculando el calor, ¿no? Igual a 8.634.17 kilocalorías sobre segundo. Ojo, este resultado es aproximado, porque, por ejemplo, de forma estricta, la entalpía tenía que ser a 599, yo lo hice a 600 por flojo, porque iba a variar muy poquito. Puede que si tú lo haces estrictamente con los 599, esto te cambie una o dos unidades, y, pues, bueno, ¿no? De ahí en fuera no aproximé nada. Ah, bueno, también aproximé esto del líquido comprimido, pero no, va a cambiar poquito. No obstante, fíjate que en el libro no cambia poquito. En el libro nos brindan la respuesta, y nos dicen que es de 8.761.4 kilocalorías. Entonces, ahí sí, no cambió dos o tres unidades, cambió 100. Entonces, ¿estamos mal? No, el libro está mal. Porque resulta que el libro de Valiente, no es la primera vez que pasa, hace muchos errores de truncamiento por redondeo. Trunca mucho los decimales. Y esta cuenta que yo hice de Jalón, él la hubiera hecho así con, no sé, manteniendo dos decimales, o no sé. Pero el chiste es que no guardas el libro de Antonio Valiente para sus problemas. Muchas veces la exactitud en los decimales, como nada más toma dos o no sé qué onda, luego los resultados que da no son tan exactos. Así que tú confía que este es el valor verdadero. De todas formas, como la verdad sí me generó ruido, que fuera tan distinto, hice la simulación en Aspen y te muestro aquí la pantalla. Me da efectivamente muy cercano este valor. Ya no recuerdo cuánto me da, ahí te muestro la pantalla, pero es muy, muy cercano. Es muy lejano también al valor del libro. Entonces tú confía en que este dato es bastante adecuado. Y si lo quieres hacer más exacto, simplemente haz la entalpía para esta temperatura en específico. Así que bueno, espero que haya sido de tu agrado el video y sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.